En este escenario, a esa gran figura internacional de la música norteña, sí señores, con 22 películas y 50 discos grabados de éxitos internacionales. ¿Quién nos recuerda a Michonita? Piensa Morena, el cine ha sido de abandonar. Bueno, son 50 discos, ¿qué les puedo decir? Acompañado en esta noche de fundador Sainalto, llega a este escenario la leyenda viviente de la música norteña, orgullosamente, de Cantuna Sainalto Zacatecas, para todo el mundo. ¡Mundo Miranda, música pelado! ¡Mundo Miranda, música pelado! Porque hay el padre de a Michonita, que a mí no canta. ¿Quién es ese amigo que ayer te tenía abrazada? Pero, ay, qué caray, qué retraído la mujer. Tú tienes la culpa que yo, de borracho, viva. ¿Tú tienes la culpa que yo, de borracho, viva. Sirvo a Dios de la culpa, señorita, caro tínera. Te quiero, de borracho, viva. Te quiero, de borracho, la traición de esta mujer. Te quiero, de borracho, viva. 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 Mi vida en las pasiones, no vuelvo a amar. ¿Por qué llora? ¿No le dieron a su domingo? Espérense que venga el domingo, estaba el nuevo domingo. A tan crueles corazones, no vuelvo a amar. ¿Por qué más que más me amas? Oye el amor, es una vez pasajera. No me mire si no hago nada, nomás canto esto es lo que hago. Y que haría que entorpece el pensamiento, no vuelvo, no vuelvo a amar. Y a sentir lo que lo siento, no vuelvo a amar. Jamás, jamás, jamás. Las películas, antes de morir, me tengo que filmar mis películas. ¡Cuál! ¡Cuál! El aplauso a todos, apóyanos por favor. ¡Cuál es ello! Cuál es el otro lado, apóyanos por favor. Tengo mi luce con su boquita, mi sueño. Me dio su mano pa' que me acordara de ella. En este mundo no voy a llamar a las tigreñas Porque no quiero que otra tumba más conmigo Pues ahora sí Se ha acabado mi trabajo Pues ahora sí Mi lupita, mi lupita verde Yo lo que quiero es que me estreches, que me arribes Y me pongas en tus brazos Porque no quiero que otra tumba más por mí Música Amor, mi Dios Vámonos para Cantuna, mija Ya tenemos una presa chiquita Música Yo no sé, yo no sé qué voy a hacer Cuando tú de mí te dejes Y por otro amor me dejes Vas a destruir mi vida Para que seguir fingiendo Sabidos que nos queremos Y aunque estemos separados Más unidos Viviremos Porque el llanto que vosotros me amaron Por mis labios ¡Vamos! 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 Letamos el cantón A la chiquita A regalos A regalos A regalos A regalos A regalos Si nos lleven En cada vida hay un momento Que no te olvides Jamás Jamás Y tu inocente de este cariño Eres la vida que te amas Y que hay que vestir a mi alma como los cielos Con esa cara, como con cuatro películas de volada Música maestro Hoy día, señor presidente Qué bonita es mi tierra, qué bonita Todos los conceptos Tutti felices Tutti conecti No seas ingrata, luz de mis ojos Que ya por siempre tu alma está Que ni la muerte se habrá llegado Este momento Lo van a matar Música por favor Música maestro Ay, ay, agua Para que no ande encargando lodo No respeto mi gatito Quítate porque no respeto yo Estoy mal avanzado Ahora estoy cantando con puros maestros Puros profesores No, estos son de importación Estos me los voy a llevar para Cancún El 23 del próximo mes Estamos en Cancún, si os quiere Continuamos rapidito, muchachos Saludos a la noticia Muchachos a la noticia Muchachos a la noticia De Barrancas Y lo vi a una chapadita Y de ella me enamoré Sabiendo que era casado A ti lo acompañaré Sabía de ella como pasaban los días Y iba creciendo el amor Chonita, a mí me dijo Vámonos lejos, tú y yo Te haré, mi Dios Si Chonita quiere casamiento Te haré, mi Dios Si casado o no, dirá ya estoy Que vos, que vos gustó Como pasaban los días Y iba creciendo el amor Chonita, a mí me dijo Vámonos lejos, tú y yo Que haré, mi Dios Que haré, mi Dios Y pasado o no, dirá ya estoy Tú ya vas para artistas Chonita, a mí me dijo Vámonos lejos, tú y yo Que haré, mi Dios Que haré, mi Dios Si casado o no, dirá ya estoy Que haré, mi Dios Si casado o no, dirá ya estoy El aplauso para mi compadre Vámonos lejos, tú y yo A tu casa no, dirá ya estoy A tu casa no, dirá ya estoy Porque dicen que no soy La persona ideal Que te pueda llevar Al altar Al altar Poca cosa le doy Tal vez tengan razón Si ellos buscan dinero Yo amor verdadero Le doy Yo te amo María María, mi amor Yo te amo María María, mi amor Miguel Que dice tu padre Que de acuerdo no está En que yo te acompañe Por ser que te vaya A engañar Que sabré Demostrar Que te quiero Ensegurar Que mi amor Es sincero Porque el mundo entero Sabrá María Yo te amo Yo te amo María, mi amor Yo te amo María María, mi amor Ya están viejos los pastores Tengo 50 años cantando He grabado 48 discos de larga derroción Bueno, con el de hoy 49 Hoy en Vigueloni Y sí, todavía Chicol Espérame No me estorbes Concha querida Concha querida Concha del alma Concha del alma Nos iremos A casar Ya los pajarillos cantan Ya viene alumbrando el día Concha del alma Ya los pajarillos cantan Ya los pajarillos cantan Ya viene alumbrando el día Ya los pajarillos cantan Ya viene alumbrando el día Ya los pajarillos cantan Ya viene alumbrando el día Gracias Buenas noches Felicidades Buenas noches Este fuerte Este aplauso para Mundo Miranda Fuerte Luego Concha Y luego Amalia Y luego Jacinta También Petra y Dinora Salud Oye Mike Miguel Pues Pura universidad Pura uni Ahí te fuiste otra vez Allá de Baraloca Para los ángeles Y yo No corran No corran Tranquilos Tranquilos Me fui de aquí Por ver progresar Mi vida Me fui pa' el norte Con una Grande ilusión Tenía interés De ayudar A mi familia Pero hay que suerte Que gran el gran me tocó Por eso Tengo y me emborracho Día con día Porque se asombró No muy fácil Se me olvida Pero al pensar Que la amé Y ella a mí No Me quería Oye Y la aburrezco Y la odio Hasta el final Ya estando allá Y la aburrezco Y la aburrezco Y la aburrezco Y la aburrezco Pero al volver, cuál fue la sorpresa mía, que en otros brazos, la tibia encontrará. Por eso, no voy si me emborracho, día con día, porque se asombró, no muy fácil, se me olvida. Pero al pensar que la ve, y ella niña, no me quería. Hoy la aborrezco, y la odio hasta el final. Gracias, buenas noches, ahora sí me voy a dormir.